Hola, hola. Soy Madame Sabe Todo. Y hoy estamos aquí juntos en una celebración especial de ritual con traducción simultánea para más de 50 países, al vivo y online, ¿no? Para celebrar el día de Nuestra Señora del Mundo Virtual. ¡Mira qué linda! Y para esto vamos a hacer un mantra. Un mantra. Entonces, fechaos ojos. Segura Nuestra Señora del Mundo Virtual que hoy se compró una lojinha. De Madame Sabe Todo. Y comenzamos con el mantra. Entonces, respira. Apple YouTube Instagram Tinder Spotify Apple OnlyFans WhatsApp Gmail Meio Continúa con su olino fechado. ¿No? Sigurá bien en Nuestra Señora del Mundo Virtual y faça un pedido. Un pedido para Nuestra Señora del Mundo Virtual. Es un pedido virtual, ¿no? Así. Y este pedido será alcanzado. Yo siento la conexión. Y este pedido será alcanzado. Que se quieren bien. Yo soy Madame Sabe Todo. Y acá hablamos de todo. Google